Los lunes, el aplauso para Marcelo Cuistapache. ¡Vamos, Marce! ¡Bravo! ¿Cómo andan, querido? ¿También? Adelante. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Están todas las chicas hoy? Hoy estamos con chicas. Qué nivel. Sí, vamos a estar así toda la semana. Espectacular. Sí, nos liberamos de este muchacho. ¡Ay, no! ¡Por qué! ¡Qué buenísimo, pobre! ¡Qué buenísimo! ¿Vos bueno? Porque lo ves en el mundo. ¿Qué rico? ¿Cómo andan, Marce? Muy bien. Sí, bárbaro. La verdad que... Bueno, hoy le traigo un perfil de un poco del trabajo que venimos haciendo como psíquico. Pero en este caso vamos a hablar de algo que me empezó a pasar en el 2007. Yo le llamo Cuartetas, un poco inspirado en las cuartetas de Nostradamus, ¿se acuerdan? Sí. Que eran muy famosas y se daban. Las cuartetas de Nostradamus, donde se analizaban y se descubrían presaquios. Cosas que iban a ocurrir, claro. Ahora, ¿qué pasó? A mí, a raíz de algunos casos que colaboré, en el caso puntualmente, en el caso de Natalia Martínez, me pasó que en la noche me empezaban a venir como frases, como que fueran estrofas, como unas cosas raras. Y bueno, yo me levantaba y las empezaba a anotar, ¿no? Y lo que me di cuenta es que después de que anotaba eso, yo empezaba a hacer algún tipo de interpretación y terminaba ocurriendo. A raíz de eso fue que una vez estoy saliendo del banco y me empezó a venir uno de esos versos raros, que yo le puse el gato y el ratón, que dice, yo que dos naves, confusa situación, yo que iba, yo que tú voy, sol poniente estanquear, de mancilla la razón, cara dura al que miente, diferente la razón, sordo oído la sirena, estampida de esa acción, trozos se escalpelan, quizás sin razón, siete surgen de la bruma sin perder la confusión, trampa mortal antecede en histórico golpe al ratón, surgen forimos dispares, interrogan tripulación, solo incluyen acerantes, ruidos, gritos, insultación. Bueno, te estás describiendo un panorama terrible. Sí, es como una descripción de un accidente relacionado al mar, lo que entiendo como que hay como dos naves o dos situaciones, algo grande y algo chico, pero lo que me llama más la atención es que la cantidad de sobrevivientes, que siete surgen de la bruma sin perder la confusión y bueno, eso me pasó el mayo del 2007, unos días después me invitan a Radio Sarandí, ahí nuestro amigo Jaime Clara y Puglia y bueno, hablo al respecto, les traje un pequeño audio para que vean que es verdad, lo que digo lo podemos pasar si quieren. ¿Cómo no? El caso de la referencia es una referencia en Romada porque yo lo que veo que son cuerpos llegando a la costa, cuerpos y restos de cosas. Creo que puede ser algo que pueda suceder entre Buenos Aires y Montevideo, sobre el mar, sobre el estuario del Plata. Y bueno, después explico que la imagen de referencia inicial son cuerpos tirados en la costa, que eso me empezó a venir el 17 y 18 de mayo en la madrugada, siete sobrevivientes, hay un número siete referente a siete personas, no está claro cómo sucede, el accidente, gran mortandad, es el atardecer, genera gran confusión. Bueno, ahí, digamos, cuando termino la nota, me animo un poco a decir esto que me había venido, que era un poco loco, pero ya con los antecedentes que yo venía viendo que se iban sucediendo, me animé a decirlo. De hecho, en julio hubo un accidente frente a La Paloma, de un pesquero brasileño, que era un barco mediano y vino una ola enorme, lo tiró, lo volteó y se hundió. Uno, el capitán, junto con otros sobrevivientes, logran salir a una balsa, hay un maquinista que queda dentro del barco y se ahoga. Y bueno, lo curioso de todo esto es que en julio sale la noticia de este acontecimiento y habla de siete sobrevivientes, porque sobrevivieron ocho, en realidad, el capitán logra subir a la nave, a la balsa que se infló, pero le da un ataque cardíaco y se muere. Y los titulares de diarios hablaban de un accidente en el río La Plata con siete sobrevivientes. Y bueno, unos meses después, en julio, también en el programa en Sarandí, Jaime, Clara, habla al respecto. Y bueno, traje también ese material para ver cómo terminó coincidiendo con eso. Con ese accidente, que vos habías escrito un tiempo antes. Lo había escrito el mayo del 2007. Y bueno, y esto fue un poco lo que pasó con algunas notas también de prensa que salieron al respecto. Lo vemos. Hasta el jueves a la tarde, en el barco Lula 1, era todo normal. Hasta que una ola grande ingresó al barco. Más la cantidad de pescado que llevaba hizo que se hundieran dos minutos, cayendo a las aguas frías del océano, a 200 kilómetros del puerto de La Paloma, a frontera con Brasil. Los ocho náufragos nadaron, porque no tuvieron tiempo para sacar la balsa. Como un milagro, nos comentó un pescador, apareció la balsa. Luego de un gran esfuerzo, lograron ingresar a ella, los ocho hombres. Uno quedó atrapado en la sala de máquinas y murió. Se trata de un hombre de 41 años. Su nombre, Antonio, el apellido, por ahora no se sabe. También murió el capitán de la embarcación, Jorge Simite, como consecuencia de un paro cardíaco. El barco se hundió el jueves y el sábado. Un boque carguero los auxilió. Luego de cumplir su función, la balsa se pinchó. Los estribulantes eran 48 horas en el mar, exactamente, arriba de la balsa. Eran ocho con vida y, lamentablemente, uno de ellos, que era el capitán, perdió la vida por un problema, tenía problemas cardíacos la persona. Y, bueno, falleció ahí y el resto están sin ningún problema. Quizás muchos de ustedes recuerden que hace ya algunas semanas, si mi memoria no me falla, fue a comienzos del mes de junio, estuvo Marcelo Quistapache, artista plástico, pero en su calidad de mentalista, comentándonos, justamente, algunos de los que habían sido sus predicciones, también aquí en Alpampán. Al final de la entrevista, Marcelo leyó unas cuartetas, esas especies de, esas estrofas, que le vienen cada tanto, periódicamente, y anticipó lo que nosotros, con Sergio, cuando hablábamos con él, nos sorprendíamos, lo que era un accidente en el mar. Inclusive llegó a hablar de una cantidad de sobrevivientes de ese accidente. La vida quiso, no le quiero llamar ni casualidad, el destino quiso, que ese accidente en el mar se diera a las semanas, y que hubiera, justamente, siete sobrevivientes. Y, una vez más, lo que fue la predicción de Marcelo Quistapache se pudo confirmar. Qué increíble, ¿no? Yo estaba mirando, estaba escuchando a Jaime, y después de esto, que no debe haber sido la primera vez que te pasa, ¿no hay como una especie de miedo, impotencia, el querer divulgar, para qué, prevenir? ¿Cómo manejás eso? Sí, me ha pasado. ¿Cómo manejás esa ansiedad? Me ha pasado, digo, porque a veces, digo, claro, parece una cosa como de locos, ¿no? Digo, tampoco estoy saliendo a decir 10.000 cuartetas para que caiga una. O sea, dije tres. ¿Y esto te pasa seguido? No, o sea, eso me pasó en esa época que yo estaba tratando de vehiculizar un poco la forma de obtener información. Primero empecé con eso, y después lo que empecé a hacer fue ejercicios controlados de visualización en un kiosco de revistas, tratando de ver las noticias. Pero esto, digo, me llamó por esa mente la atención por las características y además la exactitud. La exactitud. Incluso hubo, en abril del 2007, hubo una de las inundaciones más grandes en Uruguay, que superaron las del 59, y yo meses antes, casi seis meses antes, anduve por todos los medios tratando de decir que en abril de ese año iban a ocurrir una de las peores inundaciones de Uruguay. Y de hecho, bueno, digo, tengo todo documentado eso, y después cuando ocurrió, realmente, cuando sucedió, bueno, ahí me llamaron de los diferentes medios como forma de corroborar lo que yo había dicho. Muy bien, Marce, impresionante. La verdad que son esas cosas interesantes, pero es como un rompecabezas, es parte de un todo de lo que hago. Pero está bueno verlo. Ahora, antes de irnos, les iba a contar una experiencia que tuve ayer, rápidamente. ¿Ayer? Ayer, ayer, esta descalentita, y que, bueno, lógicamente siempre me sorprende, ¿no? Sobre las 13 horas, voy a un supermercado sobre calle Rivera, y cuando salgo, en la esquina, cruzando, encuentro un manojo de llaves. Me llama la atención que ese manojo de llaves tiene una especie de medalla, de un santo, y después tenía un llavero de goma de la pata de Isi. Esa pata de Isi estaba, era un llavero que tenía años porque estaba todo como negro, medio borroso la pata. Y tal, lo agarré, miré, no había nadie, y en el momento que tomo el llavero me viene la imagen de una señora de unos 70 años, 75 años, y tenía la característica de que tenía como un carro de esos de feria, con algo verde, y tenía algo en el pelo. Y yo no sabía si ir a devolverlas allá, llevarlas al supermercado o qué, pero bueno, las agarré, me subí al auto y salí por calle Rivera, y cuando voy pasando el zoológico, sobre mano derecha, veo una señora que lleva un carro, y tenía un pañuelo verde en la cabeza, no en el carro, pero digo, para mí era una señal. Y agarré, paré, puse la baliza ahí sobre Rivera, que no podía haber parado un momento, y la señora me miraba, y yo lo paro y digo, disculpe señora, ¿usted no ha perdido un manojo de llave? Y hizo así, y entonces agarró, se empezó a manotear el buzo de lana. Me dice, ¡ay, sí! Le digo, ¿y qué tenía el manojo diferente? Le digo, manojo de llave. Me dice, y tenía una medallita, dice, de un santo que siempre lo tengo conmigo, dice, y tenía, dice, un llavero que me trajo mi nieta hace 30 años de Disney, dice, estaba todo manoseado, dice, me lo trajo de regalo hace 30 años. Tremendo. Le digo, ¿de quién era? Dice, de la pata de ahí. No, no te puedo creer. Y dice, ¡ay, no puedo creer! Y a usted le avisaron que yo la había perdido, le digo, no, no, pero no me reconoció, creo, así que se llama Maber la señora, le mando un beso. Qué suerte que andamos por ahí. Le mando un beso, pero... Qué suerte para Maber, que está Paz en control. A mí me trataría de perder algo, no me encontraré. Claro, tienes que empezar a encontrar todas las cosas que perdemos. No, es tremendo, nosotros estamos... Pero es tremendo. Pero quería contarles esto, porque es nuevecito el paquete, me pasó ayer, y bueno, y son esas cosas que yo también me sorprendo, así como me sorprendo con la cuarteta, me sorprendo con esto, que es una cosa cotidiana, pero bueno, la importancia de cómo en las cosas hay información, es fantástico. Gracias, Marcelo. A ustedes nos vemos el lunes que viene. Dale.